Mi nombre es Maya Rodríguez. Me llamo Juana Valentina Cangrejulla Real. Mi nombre es Freddy Fernández Vanegas. Mi nombre es Beatriz Jiménez. Aprovechando aquí el desayuno, me imagino que Juanita estaría contenta de acercarse con la abuela. Pero con la abuelita no pasa absolutamente nada. Sí, cualquier cosa, de igual manera, pues usted tiene un contacto, nos llamaría. Corta, 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 corta. O sea, no, no está funcionando. O sea, tenemos que en serio ponernos en el papel, por favor, ¿ok? Sí, señor. Y te veo como muy nerviosa. Muchas de las cosas que dicen a veces se siente como si de verdad fuera totalmente desconocido. ¿Listo? Bueno, entonces nos quedamos solamente cuando llegas a ti. Lo que llamo familia hoy en día está constituido por mi esposo, que se llama Camilo, por mi hijo Adrián, que tiene siete meses, y mi perrita que se llama Luna Morita. El reto para ser mamá, bueno, pues que llegara la oportunidad de serlo porque estuvimos esperando mucho tiempo, estuvimos buscándolo por mucho tiempo. Tengo parte de familia en el Ecuador, en Quito. Una hija con María Camila. Se fue muy pequeña todavía, pero era muy cariñosa. Ella ha sido siempre muy cariñosa. Llevo 23 años en el ejército, pues lo más importante para mí son los hijos. Ya seis meses que no los veo. Mi familia los hace mi hermana, mi papá, mi perrita, que es la más importante. Que ella estaba abandonada en un lote amarrada y tiene una cicatriz acá. Y un día, digamos, como en una oferta para adoptar perros, la vemos a ella y nos enamoramos de ella completamente. Si hiciéramos la escena del comercial con tu familia real, ¿crees que saldría mejor? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Verdad? Hola, abuelita. ¿Quién? ¿María Camila? ¿No? Oye, abuelito. ¿Quién acá? Y ese Jesús está grande, hermano. Yo no me hago cuenta, ¿no? Jesús. Oye, abuelito. Ay, mi amor. Hola. Abuelito. Esta sorpresa ha sido algo muy especial. No, no, no. Ay, estoy muy feliz porque siempre la tengo a ella a mi lado y me hace mucha compañía. Él es Adrián, mi bebé. Y fue la cosa más anhelada que he tenido. Y creo que Dios, la vida, el universo, como sea, me lo dio, me lo regaló perfecto. El volvernos a ver y el volvernos a reencontrar es algo muy especial, muy, muy especial. Es una emoción muy grande. Nunca hay tiempo suficiente para estar con la familia. Sí. ¡Suscríbete al canal!